Se ha matado en el primer escopetazo, tío, que mierdas Vaya galleta, tú Interrogation, vale Vamos al lío, amiguitos Vamos al lío Vale, uy, aquí una mira hubiera molado muchísimo, eh Mira, ha rentado bastante, la verdad Vale, pones tú algo aquí Está mirando, ¿verdad? A ver qué está haciendo, sí Vale, baño este Vamos a abrirlo entero Primera partidota, como tal, oficialmente En el mapa, tú Vale, aquí vamos a poner esta verga Este, ¿no, tú? Está totalmente quieto Está totalmente quieto, tú No puedo recogerla ya Se va a caer y me sube la polla Vale, pues Vamos a ver Tengo unas cuantas más, vamos a esperar Están directamente arriba, van a subir A ver qué es lo que hacen Esto parece un poco troleada Ay, Dios mío Un poco, un poco perdido el Sledge, ¿no, gente? Te lo digo yo Un poco perdido Sí que estaba, ¿no? Tienes cuidado aquí Hostia, mierda Vale, arriba a la derecha Aguantamos Tenemos dos Vale, en hielo Me la acabo de romper Chalo, amigo Vale, en hielo Voy a estar dentro de meter el cabrón No, no puedo estar dentro de todo No, no puedo estar dentro de todo Muevelo Tienes un window Me he ido Se ha pirado, vale Tío, me estoy liando Que te cago Acabe de saltar Está ahí abajo Tengo un jump off Bueno, esto es muy locura, ¿no? Si tardo dos horas en llegar, tú Suerte, crack Vale, vamos a guardar tranquilos, amigos Vamos a guardar tranquilos Estamos todos aquí No No puedo Play time, play time Yellow stairs Todo el chivatino, tú Todo el chivatino con la trampa, ¿eh? Vamos a Muy buena, parcerito Muy buena Sandungueo Vale Me he estado liando, te lo juro, gente Me he estado liando con los putos controles Tío, no sé por qué Lo he hecho Primeras partidas Me la he quitado el perro Bueno Primeras partidas Estaba aquí Digo, me cago un día Estoy pegando manporrazos Así al teclado, tío Vale, donde vamos A cafetería abajo Uy, he visto un parkour Del coconut bra Que mama, tú Es muy bueno, ¿eh? Uno bastante chulo Pero ese de la forma atacante Luego lo haremos Intentaremos hacerlo No, gollo no Maestro por la cara Qué nervioso, tío No sé qué coger Digo, un gollo no, hombre, no Vale, maestro Bueno, eso hay que coger Pensaba que estamos en ataque Digo, vale, ya lo cogeré en ataque ¿Sabes? Vale Vamos a ver Tengo la bail ¿Verdad? Efectivamente Voy a intentar aquí meter Todo lo que pueda De mierda Para Más que nada Para escucharlo En caso de que venga Allí sí que vamos a poner esto Cerraremos justamente Aquí detrás mía Vale Cerramos Y a esperar Cámaras No sé cómo voy a poner Las cámaras Pero me las invento En un momento Y ahora las cámaras Claro que Literalmente nunca he jugado Con un maestro aquí Pared reforzada Vale Por ejemplo Bueno, la verdad es que Eso no creo que vaya a hacer mucho Pero bueno Vale Todo esto sigue siendo rompible Mira, hay un parkour Que justamente es para actuar Desde la forma de atacante Eso Lo han roto Huntado a nox Estoy escuchando cosas ¿Qué coño? Todo shallow ¿Ha muerto? ¡Ah, que no ha muerto! Yo pensaba, digo Vale, la mataré con P Disparando desde allí No, no, no Ha muerto ¿Ves? Ahí he pasado de ellos Porque pensaba que los de aquí Los habían matado Qué puta Qué puto fe ¿No? Yo estaba haciendo Prefair para dentro Porque venía más gente ¿De tú? ¿Ves con los locos cinco? O sea, había gente En principal O eso creo O eso he escuchado Y luego la gente de aquí De aquí lo he escuchado entero Mira cámaras Espera, a ver Aquí es cagada mía No me he quedado Es cagada mía Pensaba que estaba muerto O sea, porque me ha dado Puntos extra y tal Digo, ya estaba muerto Vale Bueno, no, no sé por qué No sé por qué va a pasar De hecho me gustaría Ver la repetición A ver qué es lo que me ha pasado Para que me haya dado puntos O algo Vale Maestro no, por favor Demasiado lento el personaje Tío Vamos a ir por fuera Una cabellera juguetona Venga, va Pero una escopeta Vamos a una cabellera juguetona Tío Estoy por metar los putos chaves Porque me parece una puta locura Te lo juro Bueno, ¿qué hay? Pero en el vídeo Creo que es en el de hoy El de hoy es No lo sé Igual, o sea He puesto en plan Easy and tóxico O algo así creo que he puesto Y es como Tío, qué pesada la gente O sea, desde el principio Hablando tal y cual Todo el mundo Digo, qué pesado Tío No sé Qué manera la gente De querer Llamar la atención No, en plan Que sí, tío Que eres muy bueno Vale, pues Me piro No me conozco el mapa Al 100% Ya lo digo Aunque con la guía que hice Pues está estupendo Bueno, ¿Quién es el criaturista? ¿El del otro? ¿El nuestro? Teniendo este payaso A no sé quién Calmate Bro, no puedo ver No quiero llegar ¿Por qué has reenforzado Rotación? Te lo dije Ah, que por qué Que por qué ha cerrado Rotaciones Dije que Y luego te dice que se lo dijo Se ha matado De la primera escopetazo Tío, qué mierdas Vaya galleta, tú Mira el cabrón Como se ha ido a la partida Pero le he detallado muy tarde Perro Ahí, es verdad El trampillo anda aquí Sigue estando fuera Sí, sigue estando fuera Ay, claro Como voy a saltar de aquí Que hay 200 metros De caída libre Pobre as Vaya escopetazo Se ha comido la pobre, tú En todo hocico El otro ha regresado No, se ha pirado directamente Bueno Pues XD Te he escuchado uno Y he escuchado Pero además Por toda la cara Creo que estaba Trampilla abierta Tenemos la trampilla Arriba abierta, gente Voy a coger Un Sledge Va Creo que teníamos Es que de aquí no se puede ver Teníamos la trampilla De oficinas Hacia visa abierta Porque es bastante irresponsable Eso que han hecho, ¿no? Es bastante de puto loco O sea, entra Y tal vez se pone a poner La plancha pesada Y por eso me he metido Tan al saco Luego, que sí Me ha estado piqueando Un Sledge, creo que era Y al Sledge se le he tirado al suelo Digo, vale Le he piqué un escopetazo Al Sledge Que era el primero Y cuando veo Digo, vale Voy a ver si puedo interrogar Al segundo Digo, no, no Si es que el segundo Me lo voy a cargar con la escopeta Tío, un perdigo Un por ahí suelto Hago un pequeño Espérate, a ver si hay alguien Por aquí Típico fastpick así rápido Y se va a comentar Ay, pa' cool Vale, ese coño era Vale, un crucer Bueno, le pidió a su novio Que hablara la mierda Para él Bueno, en fin Cositas Pues sí, se ha geñado, ¿no? Se ha ido tú la pobre as Mira, gente El parkour este de Coco Nutra Os lo traeré en vídeo, ¿vale? Cuando espera Se sube el tío Desde aquí Va desde aquí Mira, voy a hacerlo con el drone ¿Vale? Desde aquí Y luego de aquí salta acá Y de aquí habrá allí arriba Ok Voy a intentar hacerlo Así de primera ¿Vale? A ver qué tal Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El poder de la X Venga, si le es que yo lo vea Me enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Salgo a tomar Ah, no, está bien Está bien Vale, vale Está muy bien Estamos un Gucci perro Buena granita, obviamente Nice Muy buena granita Así que igual tarda dos horas Nah, esto sería hacerlo con calma, tío Porque sería subirse Al algún lado de aquí Pero no me acuerdo Lo he visto una vez Sería subir No sé qué Y pum, va Arriba Vale Vamos al lío ¿Quién ha muerto? Leiana Un poco más adelante Tampoco mucho, ¿no? Ah, que se ha muerto aquí Guau, mira Puedo entrar hasta en la cocina ¿Dónde carajos está? One on side One on side Guys Estoy con toda la calma Oye, gente Solo uno dentro One on side Ah, madre de la caña Vine una para arriba He escuchado justamente Uno para arriba ¿Dónde cojones estaba? Viene justo el otro de frente, tío Justo viene el otro de frente No podía hacer mucho ahí Este es el que he escuchado, tío Digo, me cago en su puta madre Cuando he piqueado Este es el que yo he escuchado, tío No había nadie Solamente estaba el caís, tío He tardado mucho igualmente Por mi parte, he tardado demasiado Tío, ahí entra Madre, hostias Sí, sí, con la calma Y lo pone mal en T4 Vale, el otro lo tiene Puede que la haya tirado Se le queda el pulso Que está a su izquierda Bueno, hasta ahí Sí, el otro la ha tirado Tío, lo he dicho Es jugar partida tras partida Tío, al final seguramente quité esto, eh Porque antiguamente Sí que Sí que Sí que utilizaba mucho esto Porque Pues eso Utilizaba mucho Me aprovechaba mucho De los tóxicos Literalmente me aprovechaba de ellos Vamos a ir para atrás Un ruseito, gente Va Bueno, vamos a ir para aquí Pero es como Uf, qué pesado Dios, solo quiero jugar Jueguen tranquilos, tío ¿Dónde coño se quita? Tío, es que te digo Es que es como Uf, qué pesadilla, eh O sea, porque hay tanta gente Que necesitas llamar la atención De examen de todo el rato, tío Es como Obviamente Jugando Ya vemos que no llamas la atención Absoluto Tío Pues ponte a pintar, loco Literalmente Que No es que Y además de la primera ronda Dejen jugar Uf, madre mía Dice Porque son medio Que eres melo Pues me lo imagino No lo sé Pero es que esto pasa en En todos los aspectos Qué coño Pensaba que era un Wow, pensaba que era un niño Tío, esto era la cabeza del niño Un osito John Cena Bueno No sé dónde están, amigos Hemos estado aquí Tranquilamente Inspeccionando Analizando cositas Me ha visto Me ha visto Porque he movido el dron En el último momento Y soy gilipollas Vale Vale Caramelo Caramelo Quiero Caramelo Muchas gracias compañero Gracias Gar... Eh, garrax y manos Qué grande el tío ahí Qué tal Te voy por aquí Se ha metido aquí dentro, ¿verdad? Se ha ido Habrá rato la cámara En mi compa Ustedes saben dónde está el guardia Tú has aparecido Ah, muerto, muerto, muerto ¿Quién está por aquí? Vale, este dron es amigo Voy a delearte Porque no sé dónde está el fucking guardia Vale Me voy a meter ya para el fondo, ¿eh? Me voy a meter yo por aquí Y yo para respirar Tío, estoy escuchando algo Son imaginaciones mías Vale, esto es mucho droneado Ya, la verdad Tómalos esa puta escalera Vale, vamos a ir Donde te pala el nomás Al momento que este empieza a hacer Ruido Rompo aquí Lo mato No, voy a meter hacia adentro Se ha ido fuera Bueno, en Londres Qué pena Toco, 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 toco Ven a te, amigo Ven a te No ve la frosty, tú Se hizo la rondita Entre trampa Sin matarme A mí me va a darse al otro Vale, dos, tres Creo que me va a ir ruseando No sé qué es lo suyo, tío No me apetece estar ahí Pillando que sí Despacito Droneo No se lo ha dicho Estamos perdiendo Evidentemente Vamos mejor Jugando 5x5 Que jugando 5x4 Tú Ah, pega Un ruseo ahí Que me cago en todo Muchas gracias Ah, Gerlach Eh, un añito ya Por aquí conmigo Tú, mamma mía Por eso, no le he dicho gente Pero voy a estar en directo Prácticamente todos los días ¿Vale? De hecho Bueno, sí Todos los días voy a estar en directo Casi todos los días ¿Vale? Porque Gracias Porque eso Me apetece ahora hacer Mucho contenido de R6 Así, 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 tal Y además me puedo sacar partidillas Aunque no es lo que más me gusta Porque ya sé que me mola mucho Grabar contenido exclusivo Para YouTube Pero, bueno No hay problema Así lo que puedo hacer Como voy a meter mucho caña Con el tema de las guías Necesito mucho contenido Para poder Eh Tener días De sobra Para hacer guías ¿Vale? Porque si me voy a meter Lo he dicho Si me voy a meter en directo Necesito Vídeos De antemano ¿Vale? Sí que lo he dicho Estaré todo este tiempo en directo Eh, bueno En directo En el canal de Twitch Carmen Oficial Por si esto lo subo luego para YouTube Esa cosita ¿Vale? Joder Un único draw Y se lo podemos ver a este máquina Ok, amigos Ok, ok Y estaré pues Igual un par de horitas Tres horitas ¿Vale? Cada día más o menos Tampoco me quiero saturar Porque tengo bastantes cosas que hacer Fuera aparte Uy, la vieja costumbre tú La vieja costumbre wey Están arriba No, arriba ganamos Ah, no Abajo No suele estar La verdad Ah, están aquí Están aquí Se han metido ya Pero este tío es un loco O sea, ese pavo es una locura Tenemos una aquí derecha Me cago en su puta madre Digo, ¿tendrá ángulo? Digo, no lo creo, tío Digo, mira que sí bastante rápido No, pero me tiene ya enfilado Máquina de sonido Qué grande Mmm, qué pena Pues nada, amigos Llego el play Ahí no puedo Bueno, pues llego el play Bueno, sin más la partida Me ha gustado por la interrogación La rondita, tal, el principio y tal Pero, sí, bueno, la verdad No estábamos muy adentos aquí nosotros Estamos más dispersos que otra cosa ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias.